Cada uno en su ámbito y con su saber hacer han contribuido a situar el nombre de Málaga y la Costa del Sol en el lugar que se merece. Ricardo Arranz, la empresa Adif y el músico Javier Ojeda han sido los galardonados por AECOS este año. Del primero de ellos se ha reconocido su trayectoria profesional ligada al turismo en la Costa del Sol, con el Villapadierna Hoteles y Resorts como uno de los buques insignia del sector. Ricardo Arranz ha confirmado que la situación ha mejorado, pero es indispensable avanzar en algunos aspectos como la seguridad jurídica para los inversores. A mí me gustaría que este premio que hoy recibo sea un poco un revulsivo para que empresarios, políticos, funcionarios y sobre todo con lo que está cayendo tengan la fortaleza y tengan de alguna forma la voluntad de copiar a nuestra competencia. De copiar a nuestra competencia en cuanto a lo que hay que dar seguridad jurídica inmediatamente. Y con un estilo muy distinto, cimentado en la cultura y en la música popular, también ha contribuido Javier Ojeda a impulsar las marcas Málaga y Costa del Sol. Así se lo ha reconocido AECOS. Afortunadamente creo que hemos demostrado que con trabajo y con fe en nuestras canciones y sobre todo con un amor increíble por la profesión, porque se puede, se puede ser músico desde Málaga y se puede granjearse una carrera. Y yo creo que la clave al fin y al cabo de mi relativo éxito, que bueno yo lo considero un éxito completo, que es el estar más de 30 años en la música. Creo que es tan sencillamente en querer la proyección como lo más valioso y lo más increíble que te haya podido ocurrir en la vida. El tercer galardonado este año ha sido la empresa ferroviaria Adif por su promoción de la Costa del Sol.